Oh, no, se me olvidó esto. Ok, sí. Sí, ya, como en Half-Life. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, puta, verga, madre! A ver, hazte un lado. Con permiso. A ver. ¡Shhh! ¡Pelo, entra! ¡Ya, ya no llegaron! ¡Ya va a ser hora! ¡No, no, si no! ¡No, no, menina! ¡Esta! ¡Está aquí! ¡Pero mucho, está afuera! ¡Ay! ¡Oh! ¡Corre! 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 Hay un gigante por acá, tengan cuidado Y el teletransportador inverso, los manda directamente al... Espera, estoy hablando, espera ¿Dónde? ¡No! ¡Mute! ¡MUTENSE! 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 ¿Leo esta aquí, won? ¡Ahí está Diego! ¿Ahí está el... no el Bepfel? ¿Dónde está el Diego? ¿Dónde? ¡Ahí está Diego! ¡Right there! Yo no lo veo. ¡Abre los ojos, guatón! ¡Ahí está el viejo! ¡Sucha! ¡Abre los guatones! ¡En serio! ¡Agarra! ¡Agarra el panal! ¡Alejalo! ¡Alejalo! ¿Por dónde cae la... Por aquí, por aquí ¡Aca! ¡Aleja el panal! ¡Alejalo! ¡Corre! ¡Alejalo! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! 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 ¿Por qué, wea? ¡La tengo! ¡No! ¡Déjalo! Déjalo, déjalo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! La porqué. Están matando a la gente. ¡Coño! ¡¡Paya! Vámonos. ¡Eh.remente un chichu! Oh my fucking god ¡Con que tu vay! ¡Va a morir weón! ¡Aquí estoy! ¡Váyanse! ¡Váyanse weón! ¡Pero weón! ¡Va a morir! ¡Corre! ¡No! ¡Pero por acá no! ¡No puedo correr! ¡Ay se vienen! ¡Corre weón! ¡Corre! ¡No puedo correr weón! ¡Estoy sin destabilidad! No hay nada ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Sabe! ¡Ahí hay más cosas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Pero hay más cosas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Hay que ir por el cuerpo de Bey! ¡Hay que ir por el cuerpo de Bey! ¡Befen! 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 ¡Cuidado pelo! ¡Befen! ¡Befen! ¡Befen. ¡Befen! Pero no, pero ¿qué está diciendo? Qué susto, mierda ¡Ay, no, weón! ¿Quién se llevó ahora? Ah, sí oye ¡No se vale! ¿Por qué? Oye, pero... Pero no, pero... ¡No! ¡Me da vos! ¡Me tocamos pelo! ¡Mi pala! ¡Mi pala! ¡Puto! ¡Voy por mi pala! Pero sí les dije ¿Por qué lo trajeran? ¡Pelo! ¡Corre, weón! Yiii competition ¡Es un pendejo está a morir! ¡Corre, weón! ¡Corre! ¡Déjenlo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Intiétalo Wee! o o Jajajajaja Pero bueno Pero como volcamos? Por alla Asi como yo, tienen que correr y saltar Correr y saltar ¿Quién se murio? Yo Corre y salta Mantén el chif y salta Agarra vuelo Agarra vuelo Pero si puede subir Bueno, 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 probando uno, tres Tres, 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 tres Escucha, probando Hola Hola Hola, deja apretar el boton Hola 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 Que me teletransporte No tengo items Pero no se si puede decir que me teletransporte Ya, ve ya, teletransporta Ana, no tiene, no tiene interes No Va, va a teletransportar a pelo wean A pelo wean Que troll ¿Como teletransporta Ana? Ana, aquí la tienes que elegir No, no, huele, pendejo Pendejo, puto idiota Tienen cosas Yo no fui Hay que llevárselo El panal El panal hay que llevárselo ¿Cómo están poniendo? ¿Cómo están poniendo? ¿Pero cómo? Hay que brincar Bella hay que brincar Hay que brincar Está bien Brinca, brinca No hay nada, no brinques No Te amo Gracias por mi vida